¿Qué tal? Muy buen día, me da mucho gusto saludarle aquí desde la redacción de tiempo.com.mx, soy Pedro Fierro y yo le voy a informar de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. Hubo una movilización policíaca en el periférico de la juventud. El día de hoy en la agencia Autotokio ocurrió un conato de incendio en el interior del taller de pintura, lo que generó una fuerte movilización policíaca. Al filo de mediodía, bomberos así como agentes de protección civil y de la policía municipal desplegaron este operativo en el exterior de Autotokio, que se ubica en el periférico de la juventud. El incendio de un vehículo fue el que generó este incendio en el interior del taller de pintura. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada. Continúa este subsidio, por ponerlo de alguna forma por las fallas, en el sistema de Banamex y desde temprano se comenzaron a reportar lentitudes para la transferencia de nóminas. Usuarios de City y Banamex informaron que hay lentitud en el pago de las nóminas correspondiente al día de hoy, 15 de mayo, aunque las autoridades prometieron regularizar este servicio. Mario Di Constanzo, presidente de Conducef, indicó que aunque reportan una lenta dispersión del pago de la nómina de City y Banamex, a mediodía esperen que ésta se normalice. El día de hoy, el Banco de México anunció un ciberataque, o dio a conocer que la banca mexicana fue producto de un ciberataque, la cual dejó como saldo 300 millones de pesos que robaron los hackers. Lo que faltaba, así como usted lo puede creer o lo va a constatar, Oxxo podrá entregar paquetes de Amazon, usted los podrá recoger ahí. Amazon México y Oxxo anunciaron un nuevo servicio de puntos de entrega de Amazon en Oxxo, que permitirá a los usuarios recoger sus paquetes en dichas tiendas. Este servicio estará disponible para paquetes cuyo costo sea igual o menor a $1,500 pesos en efectivo y tendrá que ser enviado desde Amazon México. Para solicitar este servicio, se tendrá que buscar un botón especial al motivo de realizar la compra y posteriormente definir la sucursal de Oxxo en la cual llegará este paquete. Nosotros nos despedimos de este resumen informativo, lo espero yo en la siguiente emisión.